a la gente un poquito más hacía leire ayer todo lo ya está ok jajajaja pero antes de comer que no se comen espérense vamos a acabar comiendo en serio un reto de adivinar el sabor de la alubia de dulce que vamos a estar comiendo entonces voy a hacer eso voy a estarlo explicando así hola mis chiquis bienvenidos y bienvenidas un día más al canal en el vídeo de hoy lo que os traemos es el challenge o el reto del jelly bean factory hace un tiempo estuvo mi prima en irlanda que estaba allí viviendo estoy trabajando y demás y pues como ayer fue el día de saint patrick's day y se celebra el día de san patricio etcétera 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 se nos ocurrió hacer este reto este vídeo así todos en familia leire lleva todo lo relativo en accesorios al día de san patricio y yo me he hecho este maquillaje así en los ojos también como muy alusivo que si os gusta ya os haré un vídeo para el canal un maquillaje un tutorial de maquillaje pero eso no es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy el día de hoy va a ser un vídeo de adivinar el sabor de las alubias leire ha puesto aquí en el plato todas todas las alubias con los diferentes sabores y colores que hay y ella va a ser la de can va a ser la encargada de pasarnos una alubia la que ella quiera y nosotros tenemos que adivinar el sabor quien adivine tiene punto y quien falle pues a lo mejor luego tendrá que hacer un reto así que bueno sin más dilación espero que os guste mucho este jelly beans factory challenge o reto de adivinar el sabor de las alubias y dentro vídeo que va a ser el primero que empieces de allá para acá la manita santa ok una mamá yo voy a probar el color que me ha dado es así como un color rosita bebé no sé si se puede estar viendo bien así en la cámara es este color rosita bebé está lloviendo a cántaros no sé si se puede escuchar te gusta el sabor yo diría que me sabe a dulce de caramelo me sabe a como el caramelo de feria el dulce el dulcecito no tiene un sabor ni a melocotón ni a cereza me sabe como a candy cane a qué le toca mal sabe a chicle porque ahí lo dice sabe a chicle bubblegum y el candy floss este no era el otro por qué y por qué lo sabe porque era más rosita claro no era más rosita claro pero era este es rosita claro mira un rosa más oscuro y un rosita más clarito a mí me sabía dulce de caramelo bueno dulce de caramelo punto para mí punto para mí cero puntos no a ver dale una a Diego cualquiera llevo un punto ese ok a ver métele en la boca saborealo menos ruido por favor a qué sabe a ver a qué te sabe a naranja a naranja a naranja a ver a qué le toca ok punto para Diego naranja naranja muy bien a ver a qué sabe a ver a ver Espera, porque el color que no te guía A veces el color engaña Es naranja A ver, tangerine, o sea, mandarina Tangerine es mandarina Sí, este es mandarina Ok, acertaste Hay que hacer aquí un disclaimer Y es que Joel es muy malo Para afinar a los sabores Porque Porque Generalmente, él no sabe O sea, si es naranja, dice que es uva Si es uva, dice que es fresa Bueno, este es el que me ha tocado, que me ha dado Leire Que parece que está echado a perder Así con puntitos morados No sé, no sé si se esté captando en cámara Sí, sí se capta Sí se capta el color Bueno Espera, 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 sigue mamá A ver qué sabor es A ver, le he echado a perder Mmm Me sabe como Me sabe como a A mora y piña O algo así Es ponche tropical Yo diría que sí He dicho como a mora y piña Pues sí O sea, me sabe como No acepto, ¿verdad Leiden? Me sabe como Tutti frutti Aquí hay toco No, no acepto No acepto Ahí está Un punto Sigue Diego Lleva un punto Ándale esa Joder, es bien tramposo Bien competitivo No, no vale, no vale ¿Qué sabor es? ¿A qué te sabe? Si te reyes voy a quitar los toros ¿Qué sabor es? Ay, yogur Ay, yogur dice Ok, un punto también Diego ¿En serio? ¿Cuál es la que probó? Hawaiian pineapple ¿Cómo era? Era como moradita ¿Verdad Leiden? ¿Cuál era? ¿Era como esta la que te dio o cuál? No, era como No, no vale No vale Espera Leiden Verdecita Pues no que era moradita A ver, habla boca ¿Cuál era la que te comiste? ¿De qué color era? Yo creo que era Ah, o inglés No era moradita así Inglis blackberry Sí, era así algo moradito ¿Pero cómo le vas a ver a yogur? Pues déjalo Hasta que es su padre A ver Te toca el morado Venga, dale una morada A ver, vamos a ver la morada Mira O esta también ¿A qué sabe? Es esta yo creo porque le dio esta Le dio esta de aquí Le dio esta A ver ¿A qué sabe? Ahora me toca ¿A qué te sabe? A piloncillo Ay, a piloncillo ¿Qué tienes tú en el fundillo? A piloncillo, dime A ver, a moradita No ¿A qué? No sabe a uva Sabe a blueberry pie Nos mora Es arándano Es pastel de arándano Así que nada Dos puntos ¿Qué dos puntos? Uno lleva Yo te llevo uno Otra, dame Dame un alegre ¿Cuánto llevo? ¿Cuál? Uno Uno Otra vez rosa No, cámbiasela No, otro Otra diferente Esta Esta es la La que tiene moho Ok, a ver A ver A ver Me han dado esta ¿Eseñásela de cerca? Mamá Mamá A mí me toca Acá no me toca a mí No me toca a mí No Después de mí Sigue así ¿Me sabe a pera? Me sabe a pera Pero el color no es ese Pues te toca Sigue a pera Sigue a pera Sigue a pera No, no, no Estoy preguntando si aquí te diga inglés Sí La atiné La atiné Tan monta Sigue Toma, tú puedes comer una Cómela A ver Una que Diego no haya probado La negra Es la negra Es negra como tu alma A ver a qué sabe Oye, lo que siento es que Como que se pegan las muelas, ¿no? Cuando a veces masticas No se os pega No Ven La negra es Sí, pero ¿Lincor Ice? Como licor de hielo o algo así Algo así ¿A uva? Ok, dos puntos para Diego Será regaliz Será regaliz porque me está dando el aroma Que Dios me dio esta nariz por algo Esta me sale como a pera y de pera ¿Pero cuál te has comido tú? Una rosa Una rosa como era Esa rosa Es La rosa es o Candy Flash O Tropical Punch No Bubblegum Puede ser A chicle Ahora le toca A mamá Puede ser Candy Flash Caramelo No No, sí Dice Candy Flash Caramelo, dos puntos Dice, toma La morada Que va a ser esta Y yo solo tengo un punto No, dos No, dos Sí, es caramelo ¿Cuál te echaste tú? A morada Esta ¿Qué sabor es? Este, enséñala Me sabe, sí, me sabe a... Como a... Como a... Como a arándano Como a mora Me sabe a mora Ok, un punto O sea, ya llevo tres No, no es mora Ya llevo tres He hecho arándano Como arándano A mora ¿Por qué no sale esa morada? La azulita Blueberry pie Blueberry pie La arándano La arándano La arándano La arándano A ver que el código ya fue afinar Fue afinar La salió Para... Para... Para arrollarnos Oh my god La tormenta A ver si no se va la luz No No me digas nada Solo abrázame ¿Qué sigue? Naranja Ok, llevo dos puntos Naranja Venga Pero si ya llevo dos Yo llevo esta Esta es la que me iba a dar ahora A ver, pero si falto yo No Tres Acabo de pasar de esa naranja Tu mamá como ve que quedan pocas Y quiere aborazar Tres Tengo tres puntos Ok, a ver La tres, mi Lord ¿Cómo es? El tres tuyo Tres Ok, ya está A ver Ay, qué mentirosa No vale, no vale No vale No vale No vale la chico Esa, dásela papá Esa, esa, esa Esa no vale ¿Por qué has hecho tomo? ¿Has estado mirando? No vale Toma, mezcla sabores Si de por sí no le atitan a los sabores Esa, esa, esa A ver A ver, a ver Es como ajo ¿Como ajo? No, pero es como... Es piña Es piña Es piña, es piña La asociación de sabores De una mesa Sigo a tu mamá Oye Dice Piña colada Es la que te has comido Short lemon Es más clarita Yo voy a comer esta Ok, pero primero voy yo A ver La que me toca Edekan La que me toca Ay, qué sexy yo con mi pantalón Ey, la que me toca Ya se la está comiendo en la jueza Otra morada No, ya me comí moradas Dame otra Otra que no me haya comido Marrón, marrón, marrón La marrón Enséñala Marronita Es marrón 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 Café para los regios Ahora le toca a papá Esta Me dio primero un regustillo como a Coca-Cola Luego a canela Y ahora me pica Ah, mira No me gusta mamá Mamá, no me gusta Tranquila jueza Tranquila Mamá, no me gusta Sabes que robas No No Yo hubo drama aquí con la jueza No, no ¿Qué más sabe? Sabe asquerosa Prueba No, para decir Mira, aquí hay otra marrón ¿Cómo te la llegó? No, pero quiten, quiten el gabrajo Déjalo ahí mientras no lo toquemos Quiten el follazo No, pero la jueza remonte A ver, como morada A ver Se toca la morada Abre la boca, te la voy a echar No, no A ver A ver, dámela, te la voy a echar Oye A mí me hizo llorar Este pinche escarabelo La jueza adentro Hasta el boquillo se me cae Ya perdimos la puntuación Yo sí, llevo 4 porque la primera era caer Yo llevo como 6 Llevo, mira La de canela Que sabe mezclada con coca A ver, no, espera Con cola Mira, mira, mira Cola, café, latte ¿Qué es cojoños? Esto no sabe a café, ¿verdad? Ah, no Cinnamon Cinnamon Le atiné Que es canela Le atiné Me empezó a saber como a coca cola Pero luego después me sabía Bien fea Bien fea como a canela ¿Uva? ¿Uva? Oye, tienes que probar la café Y papá también Papá también va a probar Ya me acabo de tomar una No, no, no te voy a tomar No te dije que olía muy Venga, mira A ver, a ver Mira, hay aquí una Hay aquí Tres Si son iguales Esta Una, dos Esta no Melón A ver Pon la mano Y tendrás suerte El cabrón Le tocará coca cola A ver Diego Y mamá Sí, una y una Ay, qué asco Ay, no quitaste el buen Mi graso Venga, a ver Una y una, Diego Sea valiente Pequeño Frodo Bueno, tú y yo Nada A mí me sabe mucho a café Los únicos Ah, entonces no te ha tocado La de cinnamon Te sabrá Hay una que es café latte Ajá No me sabe mucho a café Ajá Melón No lo voy a tocar Ajá Melón Puta madre ¿Dónde está el melón? Toma esta No, gracias Ya Melón Melón Esta, esta, esta Que es la buena El melón Espera, tío Pero, ¿por qué me tiene que tocar A fuerza? Para que pruebes Para que sientas el rigor Es esta Oh my goodness Pero no está mala A mí me sabe bien El latigazo del final picoso Sí, pica A mí también me gusta Ahora sí, venga Le toca a Diego Joder, es que pica Y luego además te quedan Los dientes Así en las muelas A ver, sigues Oye, Diego Tienes que probarla Hazle el juego Hazle el juego bien Todos pasamos por ello Pásame el agua Venga Venga, te toca Venga Que simpático el Diego Dice A mí me tocó Sandía Nada más día que no pica Nada más día que no pica Llegó Es un naranja Es un sabor Es que ni siquiera hay Venga Aquí cuida el bosque Nada más día que no pica Y va a salir Y va a salir bien Manga Manga Y la voy a comer A toler A ver Esta me sale a tolonca Ombligona ¿Toronca qué? Ombligona Oye, ¿ahora quién le toca? Este es de naranja Te toca a fiesta No, espérate Al taco Me trae a nutella Me trae a naranja Está bien, bien Punto para el tanto Ya lleva 5 Yo llevo 5 Y tú llevas 4 7 Yo llevo 6 Pero si yo soy el que más ha comido Llevo 6 La puesta me está metiendo A la boca en bolas Pero no significa Mira, checa Checa Escucha No significa que coma Significa que acierte Tangerine ¿Ata si te gusta? Ahora le toca a mamá Me toca a mí Tangerine, ¿qué es? Es mandarina en inglés Que mal sabe la persona Es que la verde es Kiwi Lemon And lime Watermelon Pure No, pero eso no es Voy a probar la verde Granny Smith Apple Espera, espera Ahora tienes tú Ahora tienes tú Me sabe a melocotón Melocotón Checa Me sabe a melocotón Me sabe a melocotón ¿Melocotón? Sí, melocotón O albaricoque Melocotón albaricoque Será melón Será hasta el día Será la vieja Ok, no, no hay No hay punto ¿Cómo que no hay? ¿No hay melocotón? Papá le toca A ver, ¿qué hay? Espera, Leire Espera, te deja de darle Bichos a tu padre Le vas a flevar A Lubia Se te está pegando A las muelas, ¿verdad? A ver otra vez Si nos saltó un paseo A ver, dime otra señorita A ver, a ver No hay melocotón No quiere que gane Tu padre Siete a cinco A ver No puede Passion fruit Peachy pie Peachy pie Esta Oye, oigan Qué tramposo Naranja valenciana Qué naranja valenciana Voy a comerme esta Espera un segundo Yo tengo punto Peachy pie Mariano, lleva cinco Peachy es melocotón Pie de melocotón Peach Ay, tu padre me quiere hacer tongo A ver, venga Diego se va a comer La verde Diego se va a comer La verde Verde clarita A ver, ¿a qué te sabe? Me sabía limón Muy bien Punto para Diego Ya lleva siete Igual, hemos empatado Y yo llevo ocho A ver Dame uno, Leire La peor de Leire Piña 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 colada Piña colada Ok Piña, piña A ver Al tanto le voy a echar La ¿Cuál? Naranja Ok Naranja Para que lo vea la gente Espera ti Timo Ah, un tatito ¿Ya? Naranja Yo te la voy a dar Abre la boca Ay, ven 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 Échatela ya Que dramática Que dramática Ya lo habíamos probado todos, menos tú. Está aquí guacareando. No le gustaba. No le gustaba, jueza. A mí tampoco me gustaba. Se veía muy mal, ¿verdad, Diego? No, sí. Ok, aquí le vamos a dejar el video. ¿Quién ganó? Yo creo que gané yo. Yo creo que gané yo. ¿Y la jueza? ¿Verdad que gané yo? Gané yo. Gané yo. La jueza casi se guacarea. El Tato guacareó también. Pero yo no gané nada. Yo gané porque yo comí más que todos porque esta carta me echaba a la boca. Pero no las acertabas. ¿Por cantidad? No, no, no. El challenge era adivinar el sabor de las alubias. ¿Quién adivinó más? Yo. Yo adiviné más. Ok, empatamos. Adivinar es acertarle. Tú decías... No, tú te inventabas los nombres. Decías... No, no, no. Sí, aquí está. No, no, no. Tú te comías uno y empezabas me sabe a castaña asada. Y luego era piña. O sea, decías, pues ya lo dije, castaña lo mismo que la piña. No, no hagas trampas. Bueno, la primera que gané fui yo. La jueza se guacaneó. A ver, que la jueza diga quién ganó. A ver. ¿Quién ganó? Ok. El tato. Ganó el tato. Ok, ganó Diego. Porque la jueza decidió qué le iba a ganar. Ok, chicos y chicas. Hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que os hayáis echado unas risas. Este video es simplemente para entretener. No es por ahondar más en el tema, pero he ganado yo. Así que bueno, está aquí. Recordad que abajo os dejo todas mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram, Twitter y dejadme abajo en comentarios. Dejadme abajo en comentarios sugerencias de otros challenges u otros videos que os apetezca ver. Y sin nada más que decir por nuestra parte, nos vemos muy pronto en un próximo video. Bye. Salud. Cami.